Los temas tratados en el siguiente programa son responsabilidades de su productor. Consejos, ayudas y solución a todos sus problemas de la mano de los orientadores del Grupo AMON. Desde ahora, descubra los secretos para llegar al éxito. Todos los casos que aquí presentamos son verídicos. Sus nombres son reales y han sido autorizados por ellos, ya que estas personas dan fe y dan testimonio de los beneficios recibidos. La Cruz Numerológica Hace 2000 años, el mundo vivió los más grandes milagros con un hombre que transformó a la humanidad, llamado Jesús. Fue golpeado, humillado, crucificado, muerto y sepultado en un lugar en el que el mundo reconoce como el santo sepulcro. Al tercer día, el milagro tocó la tierra y Jesús resucitó. Ahora, 2000 años después, tras largos años de investigación y exhaustivos viajes a la tierra santa de Jerusalén, ha sido posible materializar el milagro de la cueva santa en una hermosa y milagrosa cruz. La Cruz Numerológica Hace 40 años, exactamente en el año de 1971, Simsa Jacobovich, documentalista israelí de origen canadiense, descubrió la cueva santa, lugar que el mundo reconoce como el sepulcro de Jesucristo. Jacobovich se dio cuenta de que las personas provenientes de todo el mundo, que se adentraban a este sitio sagrado, milagrosamente, sanaban de toda enfermedad, y todo problema era solucionado. Así, que solicitó a Salman Sassar, presidente de Israel, las rocas de este recinto sagrado, para que estas mismas piedras milagrosas, posteriormente, fueran fragmentadas e incrustadas en esta hermosa cruz. Es así como se da vida a la Santísima Cruz Numerológica. Adquiera ahora mismo la Cruz Numerológica. Y conviértase en un ganador, en una persona de éxito, en un triunfador. Atrévase a ser tocado con un hermoso milagro que transforme su vida y la de sus seres queridos. Cure cualquier enfermedad con la Cruz Numerológica, ya que en el cuerpo de esta hermosa cruz, lleva incrustadas piedras milagrosas provenientes de la Cueva Santa, lugar donde fue sepultado el mismísimo Jesús de Nazaret. Encuentre la suerte en los juegos de azar, ya que la numerología de esta hermosa cruz, se desprende de los manuscritos encontrados en la Cueva Santa. Llame ahora mismo y pida la Cruz Numerológica. Atrévase a transformar su vida. ¿No desea usted formar parte de las miles de personas que ya tienen su cruz y están siendo tocadas con un milagro? No se prive de esta gran oportunidad simplemente por escepticismo. Busque en su corazón y encuentre la fe que ha venido perdiendo con los golpes de la vida misma. Y atrévase a creer, atrévase a ganar, a triunfar, a llegar a la cúspide del éxito total, teniendo como aliado a la milagrosa y poderosísima Cruz Numerológica. Pídala ahora mismo. familia, familia, mis queridos hermanos, qué alegría, qué felicidad estar aquí en estos momentos frente a estas cámaras enviando a sus hogares estos mensajes de paz, de luz y de esperanza que muchos en este momento necesitan. Hoy nosotros, el Grupo Amor, estamos aquí desde los estudios de grabación para que usted encuentre un cambio, para que usted encuentre una nueva forma de vivir, aprenda rituales y métodos. Y sobre todo saber cómo manejar las situaciones que se están apareciendo en estos momentos en su vida. ¿Qué es lo que usted está enfrentando? ¿Qué es lo que usted está viviendo? Hay momentos en que nos desesperamos, queremos dejarlo todo, salir corriendo, tirar la toalla, como se dice. La vida nos ofrece una serie de interrogantes y son esos interrogantes los que nosotros queremos dar respuesta. El Grupo Amor, sus guías espirituales. Dice que imposible es una palabra que inventaron los hombres débiles para evadir los retos de la vida. Pues imposible no es nada. Tú estás allí atravesando una situación difícil. Tú estás en este momento viendo cómo tu salud se ve afectada, tu estado de ánimo, depresión, angustia. Porque tal vez lo que has querido que se dé en ti en este año no se ha dado. Pues bien, hoy nosotros, el Grupo Amor, a través de una orientación personal, queremos invitarlos a ustedes a que llamen, a que participen en vivo y en directo en este momento, las líneas están en pantalla. Yo lo invito a que usted se dé cuenta del porqué de esa depresión, de ese aburrimiento, del porqué en este momento no hay esa química en pareja, del porqué todo lo que usted quiere hacer le sale mal. Y empecemos desde cosas sencillas. Usted dice, yo quiero hacer un negocio y me sale mal. Es más, yo quiero hacer un almuerzo en la casa un domingo, invito a la familia y resultamos peleando. Todo en este momento me sale mal. ¿Qué es lo que está llevando a que la situación del hogar, la situación personal, la situación familiar y laboral se esté manifestando como lo está haciendo? Hay energías oscuras que nosotros no alcanzamos a percibir. Tal vez no tengamos la sensibilidad para captarlas, pero hay energías que pueden bloquear nuestra vida y llevarnos a un fracaso sin darnos cuenta del mismo. A veces nos pueden envidiar y nosotros simplemente pensamos, pero a mí que me envidian. Si yo no tengo ni trabajo, no tengo casa propia. Nos enfocamos en que cuando nos envidian es porque tenemos cosas materiales y olvidamos los talentos. Hay una parábola muy conocida de los talentos. Un hombre iba de viaje y llamó a sus siervos, tres de ellos. Les dijo partiré a un viaje y a ti, le dijo el primero, te dejaré un talento, a ti te dejaré dos talentos y a ti te dejaré cinco talentos. Pasó el tiempo y el hombre regresó y mandó a llamar a su siervo al que le dejó cinco talentos y le dijo. Señor, yo sé que eres un hombre que siembra donde la tierra da. Por eso he decidido utilizar los cinco talentos que me diste y los he invertido y he ganado cinco talentos más. Tómate, los entrego. El señor feliz le dijo. De lo poco has hecho mucho y sobre lo mucho te pondré. Ven a compartir el pan y el vino con tu amo. Luego mandó a llamar al de los dos talentos y le dijo. Señor, yo he invertido en el mercado los dos talentos que me diste y he ganado dos talentos. Todos más, he aquí, te los entrego. El amo le dice. Sobre lo poco has hecho mucho y sobre lo mucho te pondré. Ven a compartir la mesa de tu amo con el pan y el vino de él. Mandó a llamar al último que tenía un solo talento y le dijo. Señor, yo sé que eres un hombre que siembra donde nadie lo hace y cosecha donde la tierra no es buena. Pero yo he tenido miedo de perder el talento que me diste y he decidido enterrarlo. Y ahora que has regresado, fui, lo desenterré y aquí te lo tengo tal y cual como tú me lo entregaste. Y le dice, siervo malo y perezoso. Si sabes que yo cosecho donde nadie lo hace y siembro donde nadie puede. ¿Por qué por lo menos no metiste mi dinero al banco y así por lo menos hubiese ganado intereses? Vete de aquí y vete a las sombras porque al que tiene se le dará más y al que no hasta lo que tenga se le quitará y el mismísimo Dios lo vomitará. ¿Qué nos enseña esta parábola de la Biblia? Nos enseña que nosotros debemos de aprovechar esos talentos que tenemos y que nos pueden envidiar esos talentos. No solamente es la casa, la moto, el carro o el negocio que tengamos. Nos pueden envidiar el talento que nosotros tenemos. Es por eso que hoy yo lo invito a usted a que llame a los teléfonos que aparecen en pantalla y se dé una oportunidad con nosotros. Vamos a nuestra sección de llamadas y regresamos. Bueno, mi bella familia, démosle la bienvenida. Las personas están empezando a llamar a nosotros, el Grupo Amon, sus guías espirituales. Démosle la bienvenida. Aló, buenos días. Buenos días. Aló. Aló, buenos días. No escucho el retorno. Buenos días. ¿Cómo estás, corazón hermoso? Muy bien, ¿y usted? Yo soy Amon para servirte y este es el Grupo Amon de los guías espirituales, mi reina hermosa. ¿Tú nos ves todos los días? Sí, señor. ¿Y te gusta el programa? Muchísimo. Ah, qué bueno, me alegra muchísimo que te guste tanto el programa. ¿Has escuchado hablar? ¿Cómo te llamas? Amparo Jaramillo. Doña Amparo, ¿ha escuchado usted hablar sobre la cruz numerológica? Sí, señor. ¿Ha visto lo que es capaz de hacer? Sí, señor. La cruz numerológica es una joya muy poderosísima que le ha cambiado la vida a miles de personas en el mundo. Y muchos pueden decir, ah, pero ¿cómo es eso? Eso sí será cierto, sí será verdad. Amparo. Yo digo que sí. Yo la invito. Dígame, dígame. Porque yo he visto los milagros que la cruz ha hecho. No a mí, pero sí a muchas personas. Bueno, Bea, vamos a mirar. Yo la invito a que en este momento veamos un testimonio. No me va a cortar la llamada. La invito. ¿Usted me está viendo en la televisión en este momento? Sí, señor. La invito a que desde su casa, los dos y todas las personas veamos estos testimoniales de las personas que en México, yo personalmente que dirigí la entrega en México, recibieron la cruz numerológica. ¿Qué te parece esto? Y luego regreso con usted y me da su fecha de nacimiento. Bueno, señor. Bueno, te invito a que veamos los testimonios de la cruz numerológica. Me enteré por medio del periódico y decidí venir. Es la primera vez que vengo. Mi mejor deseo es tener triunfo en la vida, ser una persona triunfadora y tener éxito, tanto para mí como para mi familia. Yo de todo corazón les pido a todos aquellos que tienen falta de trabajo, que no tienen triunfo en la vida, que siempre sean unas personas decididas a tomar el camino correcto para tener triunfo en la vida, obtener la cruz numerológica. Pues yo les diría que sí la adquirieran porque es muy bendita la cruz. Nos ha dado mucha suerte. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Mi nombre es Antonio Alonso Hernández. Antonio Alonso Hernández. Antonio, tú ya nos visitaste en nuestra casa de oración. La primera vez que fue la misa de asalación me compré mi luz, pero yo venía con la intención de curarme mis llagas que yo tenía en todo cuerpo. Cuando se terminó la misa, hablé con el hermano Ignacio y le enseñé mis llagas. Entonces él dijo que yo tenía curación. Yo puse mi meta. A ver, ¿hace cuánto tenías esas llagas? Hace 20 años. ¿20 años? ¿20 años con mi hija? ¿Hay alguna persona de tu familia aquí? Es mi hijo. ¿Tu hijo? ¿Dónde está tu hijo? Luis Antonio. Vamos, Luis Antonio, vamos a darle un aplauso a Luis Antonio por estar aquí. Para este día. Hermano Luis Antonio, ven aquí. ¿Qué edad tiene Luis Antonio? Viene de 13 años. O sea, prácticamente a Luis Antonio toda la vida. Él dio mi problema. Toda la vida. Luis Antonio, bienvenido, hermano. Esta es la casa del Señor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tuviste a tu mamá durante 20 años tener ese problema, esas llagas en su cuerpo? Sí, 20 años. ¿Qué tenías que vivir diariamente? ¿Cómo te sentías? Mal. ¿Sentir la impotencia para poder curar a tu madre? Sí. Bueno. 20 años. 20 años. 20 años de sufrimiento. Solamente las personas que están aquí. Quiero que imaginen por un instante. Es desagradable. Es desagradable la verdad que sí. Pero imaginen por un instante durante 20 años tener un problema como nuestra hermana. Imaginenlo. ¿Cómo pueden sentir ver a un hijo así? O ver a su madre, porque aquí hay muchos hijos. Todos, diría yo. Ver a su madre así. Durante 20 años estuviste. Visitaste lugares médicos, todo. Los doctores, especialistas, yo iba, pedía un limón, hermano, para curarme. Para realizar todos los tratamientos médicos. Tratamientos. Mis piernas, mis brazos eran llagas feas, mi cuerpo, mi espalda. Mi espalda era como espinas, hermano. Cuando me salían allá. No podías dormir. No podías dormir porque era una picazón, era un ardor y yo pensaba que me iba a morir. Pero todos los días tenías que vivir eso. Vivieron unas llagas que eran una cosa carne viva. Para mí, muchas de mis compañeras de mi colonia me preguntaban qué era. Y me decían, era una brujería. Les digo, yo no sé si será. No creo. Yo no creo. Sí. Pero yo no creía en eso. Me decían, vete a culano de tal no. Primeramente Dios y me voy a curar. Y gracias a Dios, mis piernas eran puras llagas, hermano. Puras llagas eran mis piernas. Yo me daba vergüenza. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Para salir me ponía medias. La primera vez que vine aquí vine con mantas largas porque me daba vergüenza, hermano. Siempre te cubrías. Hoy estás aquí y veo. Vamos, enséñanos a todos. Enséñanos a todos. Hoy me haces la oración en el nombre de Dios. Un aplauso, un aplauso, pero con ganas. En el nombre de Dios. En el nombre de Cristo que me lo tengo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. En mi hogar veo yo que ha cambiado todo. Gracias a Dios. Eso sí, mi dinerito, lo que me da mi esposo, ancla un poquito, pero me rinde. Esa colación regresó a ti. Estás curada, estás sanada. Y esto es un motivo de alegría. Y para mí es un motivo de alegría verte así. Desde que tú nos visitaste, te sientes así. Siento bien. Gracias a Dios. Eso es lo que significa tener la cruz numerológica, tener la salud en nuestras manos, la felicidad. Amparo, ¿estás ahí? Amparo. Señor. ¿Cómo ves estos testimoniales? Ay, hermosos. Unos milagros muy lindos. Esto fue en México en el año 2011. ¿Viste la cantidad de personas que iban a recibir la cruz numerológica? Ay, sí, señor. Muy cierto. Mira, esto vamos a tener muy pronto la oportunidad de tenerla aquí, de recibirla, de llevarla a nuestros hogares, a nuestras familias y de ser felices también, de tener salud, de tener prosperidad. Dame tu fecha de nacimiento. El 16 de octubre de 1960. El 16 de octubre del 60. Bueno, quiero que te concentres. Respira profundamente, ¿de acuerdo? Cierra los ojos. Respira. Otra vez. Respira otra vez. Amparo, ¿me escuchas? Sí, señor. Desde el tiempo en que tú has visto que la situación de tu suerte ha cambiado, es que has venido estando tan estresada o toda la vida ha sido así. Toda la vida. Pero mira que has cambiado mucho porque tú antes te estresabas, pero eras mucho más segura de lo que querías y lo hacías y te salía bien, pero de un tiempo para acá se te vienen ideas locas. Yo digo ideas locas es porque son buenas, ¿me entiendes? Ideas locas, buenas, pero ninguna te sale. Es como quieres colocar negocios, quieres hacer muchas cosas. Eres muy emprendedora. Exacto. ¿Tú dónde aprendiste a ser así o quién te enseñó a ser tan emprendedora? No, yo he sido, toda la vida me ha gustado aprender y hacer, quisiera aprender y hacer de todo. Pero es que... Bueno, me he alcanzado para yo poner como una venta, un negocio de cuenta mía, algo así, pues, a yo tener un futuro mejor. Pero mi reina, yo sé que ya lo has intentado. Se ve, se siente el timbre de tu voz, tu fecha de nacimiento. Eres una persona empírica, mi amor. Pero lo que está pasando en este momento es un daño y un trabajo que tú tienes hecho, un mal que te realizaron a ti y es por eso que estás tan atada. Es por eso que, mira, si me ves a mí en la tele. Sí, señor. ¿Qué puedo hacer yo así con mis manos aquí? Nada. Mira dónde las tengo. Atrás, nada. Entonces, nada puedo hacer. Me pongo a correr, me caigo y me doy un golpe en la cabeza, ¿me entiendes? Ajá. Así sucede, mi amor. Tú en este momento estás atada por medio de un trabajo. Yo te voy a invitar, mi reina hermosa, que te vengas para acá. Yo personalmente, Amón, te voy a atender. Y te voy a sacar todo lo malo que tú tienes. Lo importante es que tu suerte renazca otra vez para que coloques un negocio y te vaya bien en lo que deseas, ¿de acuerdo? Listo. Mi reina, aquí te espero. Con toda la confianza puedes venir. Vamos a solucionar ese problema. ¿Qué te parece? Muy rico. Dios quiera, con la ayuda de Dios, yo bregaría. ¿Y qué vale la consulta? ¿Tú sí crees que yo te pueda ayudar? Ay, sí, tengo fe. Bueno, aquí te vamos a estar esperando. Los teléfonos están en la pantalla como me has llamado, la dirección también. Una consulta con Grupo Amón te vale 20 mil pesos. Te entregamos una membresía y no tienes que volver a pagar nunca más. Ay, listo. Mi reina, aquí te voy a estar esperando. Muchas gracias por esa confianza, por llamarnos. ¿Qué le dices a todas las personas? ¿Te ha hablado con la verdad? ¿Vale la pena llamar? ¿Vale la pena venir? Sí, vale la pena porque yo, lo que usted me dice, todo es cierto. Y también veo que lo que dice, los testimonios que da la gente, son testimonios muy lindos. ¿Sí lo has visto? Sí, profesor. Entonces, una imagen vale más que mil palabras para que ustedes allí en sus casas se den cuenta de esto. Que de verdad este cambio se puede hacer. Que de verdad ustedes pueden vivir esa vida tan soñada que desean. Aquí los voy a estar esperando. Llamen y háganse inscribir a la Cruz Numerológica. ¿De acuerdo? Listo, profesor. Muchísimas gracias. Mi reina, un abracito y a todos. Chao. Les deseo un feliz día y estaremos con todos ustedes todos los días. Dios me los bendiga. Sean felices. Amón les dice. Consejos. Ayudas. Y soluciona todos sus problemas. De la mano de los orientadores del Grupo Amón. Desde ahora, descubra los secretos para llegar al éxito. Todos los casos que aquí presentamos son verídicos. Sus nombres son reales y han sido autorizados por ellos, ya que esas personas dan fe y dan testimonio de los beneficios recibidos.